Ralph Erskine fue un arquitecto británico nacido el 24 de febrero de 1914 en Londres, Inglaterra, y fallecido el 16 de marzo de 2005 en Suecia. Es conocido por su enfoque humanista en la arquitectura y su habilidad para diseñar edificios que se integran armoniosamente con el entorno y satisfacen las necesidades de las personas que los habitan. Erskine trabajó en diversos países y se destacó por su compromiso con la sostenibilidad, la funcionalidad y la estética en sus proyectos. Su enfoque arquitectónico se basaba en la creación de espacios habitables y socialmente inclusivos, lo que le valió reconocimiento y elogios en la comunidad arquitectónica. Algunos de los proyectos más notables de Ralph Erskine incluyen Biker Wall en Newcastle-Lepantain, Inglaterra, un proyecto de vivienda que se convirtió en un hito en el movimiento de renovación urbana en la década de 1970. El diseño incorporó elementos de participación comunitaria y respeto por el entorno existente. Ark des Museum, Museo Sueco de Arquitectura y Diseño, en Estocolmo, Suecia, un edificio que refleja la estética moderna y funcionalista, albergando exposiciones sobre arquitectura y diseño. Embassy of Sweden, Embajada de Suecia, en Washington DC, Estados Unidos, un ejemplo de arquitectura moderna que combina diseño elegante y tecnología energéticamente eficiente. El enfoque de Ralph Erskine en la arquitectura humanista y sostenible dejó un legado duradero en la profesión. Sus obras continúan siendo estudiadas y admiradas por su capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. Si les gustó no olviden dejar su like y seguirnos en nuestras redes sociales para más arquitectura. Hasta la próxima amigos.